Hola, ¿cómo están? Les habla Rosy Intriano una vez más desde la plataforma, desde la página de MEVIP, Desarrollo y Emprendimiento, La Haya Holanda. Hoy tenemos una entrevista, tenemos un nuevo emprendimiento especial, importante, igual que todos los demás. Hoy tenemos a Pilar Mina, Pilar, nos trae un tema de emprendimiento muy bonito, muy apetecido por muchas personas que lo extrañan mucho de su propio país, estando afuera, pues aquí tienen, les trae Pilar un emprendimiento del cual nos podemos sentir como que si estuviésemos en casa, porque creo que les tengo que confesar que es muy original el tema del emprendimiento que ella trae. Bueno, Pilar, usted nos va a hablar mejor de usted, introduzca usted, habla un poquito sobre Pilar y luego nos habla también sobre su emprendimiento. Bueno, ok. Primero que todo, muy buenas tardes a todos y soy Pilar, Pilar Mina, colombiana, tengo 20 años aquí en Holanda y ahora pues con lo de la pandemia, pues de tanto encierro, pues tenía la preocupación que había que hacer algo, ¿no? Para uno ocuparse en algo porque encerrado todo el tiempo era como un poco aburrido. Entonces intenté muchas cosas y bueno, al fin, un día decidí que voy a hacer un queso y ya comencé con hacer ese queso y llamé a una persona que hacía ocho años y estaba pendiente en enseñarme a hacer el queso, pero nunca llegaba ese día porque cuando yo viajaba a Colombia, ella estaba por allá, por Nariño, y nunca nos encontrábamos. Y bueno, con la pandemia resultó que ella estaba en casa y yo estaba en casa y nos pusimos en esa y aquí estamos, haciendo los quesos. Haciendo los quesos criollos, los quesos cuajá, el queso blanco típico de nuestros países con la receta típica de Colombia y no solo de Colombia, de todos los países de Latinoamérica porque en Ecuador se come el queso blanco a diario y me imagino que en los otros países de Latinoamérica como Perú y todos los demás, Venezuela también, así que queremos el queso latino con sabor latino y hecho por una latina en Holanda, en La Haya, muy cerca, justamente en el medio de las grandes ciudades para que fácilmente las personas puedan recoger, o sea, pedir, hacer pedidos de queso porque yo sé, Pilar, que usted hace el queso solo por pedidos, así es verdad. Sí, el queso lo hacemos solo por pedidos porque, claro, es un emprendimiento que apenas empieza y pues faltan muchas cosas, ¿no? Se comienza poquito a poquito y ahora sí me estoy elaborando por pedidos. Muy bien. Y los pedidos los hacemos desde los recibos de lunes hasta jueves, por ahí tipo 10 de la noche, porque el viernes y sábado ya estoy ocupada en... Preparando. Preparando, ¿no? El viernes lo preparo y el sábado ya está disponible. Muy bien, muy bien. Así que, o sea, que las personas que están interesadas en comprar el quesito típico de Latinoamérica, hecho con la receta típica de Ecuador, de Colombia, también hecho por una persona original de Ecuador, Sí, pues aquí está, aquí tenemos a Pilar, que les puede informar mucho sobre el queso, cuántos kilos quieren los kilos que ustedes deciden que ya los pueden preparar. Así que Pilar, pues, tiene, dijo, tres diferentes tipos de quesos, ¿verdad? Tiene la cuajada, tiene el queso blanco y tiene el queso criollo, según lo que me ha dicho, para empezar. Sí, para empezar, tengo esos tres quesos disponibles. El cuajada, que es el estrella y el criollo también, y el costeño ya, ese lo usan los que saben usarlo para arepas, buñuelos, pan de bonos, sopas. Entonces, cada país latino lo usa de su diferente manera, entonces de que yo lo tengo disponible, cual que desee. Pilar, ¿y cuál es la diferencia en el costeño y el criollo? La diferencia del costeño y el criollo es que el criollo es fresco, mientras que el costeño hay que curarlo, hay que por lo menos curarlo unos seis días para que él pueda dar su sabor y mantenerlo prensado para que bote todo el agua, que quede seco, totalmente seco. Y es muy fácil para rayarlo, la gente que le gusta rayarlo para hacer sus arepas y todo, es fácil. La cuajada es un poquito más difícil de rayar porque es muy blanco, ¿no? Claro, porque el criollo está en medio, sí, el criollo está en medio de la cuajada y el costeño. El costeño, miren ustedes, aquí yo aprendí un poquito más. Ok, bueno, entonces, Pilar, cuéntenos, ¿y dónde la pueden encontrar? ¿Cómo puede la gente comunicarse y hacer los pedidos por medio de ustedes? En la página está mi número de teléfono y si desea más información me llaman o me dejan sus teléfonos y yo les llamo. Muy bien, muy bien, entonces, como pueden ver, Pilar es una persona muy, muy amable, muy honesta, aparte muy, vamos a decir, carismática, que está ofreciendo su producto para las personas que deseen obtenerlo. Bueno, como ya saben, por medio de la página de ella, pero también por medio de nuestra página, porque Pilar desde ahora, desde esta semana, va a estar seis veces, una vez por semana, hablando un poco sobre el queso, cuándo lo hace, cómo lo hace, para qué lo utilicen, entonces ahí la pueden contactar y eso lo va a hacer por medio de la página MEBI, de Desarrollo y Emprendimiento. Bueno, Pilar, ese ha sido un momento muy agradable, muy informativo, muy efectivo, pues, y nosotros vamos a concluir con esta introducción, me pareció muy bonita. Y una última pregunta, Pilar, que no tiene que ver con el emprendimiento. MEBI, ¿recomendaría usted a MEBI para otras personas que están en comienzo a desarrollar su emprendimiento? Claro, sí, lo recomendaría, porque, pues, a veces emprendemos algo, pero, por ejemplo, referente a las normas de aquí de Holanda y todo, no entendemos, entonces, pues, me parece que MEBI es una plataforma buena para... Para el apoyo. Sí, de apoyo. Muy bien, estamos nosotros fortaleciéndonos más con esas palabras, así que cualquier persona que necesite desarrollar una idea o ya la tiene empezada y no sabe cómo hacerla conocer, estamos acá, o ya tiene una empresa y quiere expandirla internacionalmente, pues, estamos acá para eso, para justamente para desarrollar lo que ustedes desean, hacia donde quieran llegar. Somos una guía, no somos intermediarios, somos una guía a que su producto, su emprendimiento se desarrolla. Bueno, entonces, Pilar, muchísimas gracias por su tiempo, su información y por esa tranquilidad y esa paz que está ahora transmitiendo por medio de esta entrevista y, pues, una vez más, a las personas que deseen el producto, recomendado 100%. Yo no entrevisto a nadie si no recomiendo lo que es el producto que la persona está presentando. Si no es que lo haya probado y yo puedo decir que esto sí que funciona y que la gente sí que para su salud y de alimentación está bien y aparte para sentirse como en casa, entonces lo promociono, si no, no. Así que recomendada totalmente, está por Mary Pilar. Bueno, no solo el producto, sino ella como persona. Bueno, bueno, Pilar, nos vamos a despedir. Un fuerte abrazo para todos, un buen día para todos y esperen el próximo emprendimiento, la próxima entrevista a las 4 de la tarde aquí, 9 de la mañana en Canadá. Bueno, ahora sí nos despedimos. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Rosy, y a todos los de MEPI, a todos los que colaboran para esta causa. Muchas gracias, muchas gracias, de verdad. No tengo palabras más que agradecerles. Bueno, Pilar, eso para nosotros es muchísimo. Con cada agradecimiento nosotros fluimos más. Bueno, Rosy. Y eso es lo que nos satisface, de que haya una satisfacción de la otra persona. Sí. Bueno, ok, ahora sí. Ok, ok, Rosy. Conectamos. Bueno, chao, gracias a usted. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao.